En esta ocasión como estamos viendo aquí en el video, pues Madison prácticamente se desquitó con pata y navidad y dijo que no le agrada para nada en esta semana número 2 de la casa de los famosos 3 y hoy domingo de última cena estuvo platicando con Nicole Chávez y Rey Grupero. Ahora sumémosle a esto que han tenido muchas diferencias y Madison dice que pata y navidad es como una flor mala o flor algo, no entendí muy bien a qué se quiso referir, el caso es que dio la expresión a esto y además que no le cae nada bien que esté siempre en la cocina. A lo cual también pues dice que quiere que le hable claro pata y navidad porque pues también no va a entender por muchas cosas o en cosas figurativas, expresiones que no les entiendan tan fácil, etc. A lo cual pues también ya Nicole Chávez le empezó a meter leña al juego y más que nada dijo lo siguiente, mi cuarto es el más fuerte, ya puedo decir esto porque ya me cambié. Y aparte de que está decidida a no hablarle a Dania, ese es otro punto y ahorita le subiré el video, pero Madison tiene muy claro que pata y navidad no tiene que estar ahí en la cocina y Rey Grupero dice lo siguiente, yo quiero quitarle la cocina a Pati, si le quitas la cocina a Pati ya no se va a ver, nada va a hacer, etc. 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 Que puede ser, que no puede ser también, que Pati luzca o no luzca en la cocina es otro punto porque no sabemos más que nada si Pati obviamente usa eso como estrategia, porque Pati cuenta historias, hace más cosas, etc. 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 pero no se, que opinan, recuerden suscribirse, compartir, darle like para más videos de La Casa de los Famosos, nos vemos, chao chao.